Alexia Flores tiene 13 años de formar parte del grupo de monaguillos de la parroquia San Isidro Labrador. Esta joven de 20 años de edad vecina de Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón, brinda su servicio en la Catedral de San Isidro de El General. Es común apreciarla en las Eucaristías de los domingos de las 9 y media a la mañana. Aproximadamente hace como 13 años estoy al servicio del altar y yo creo firmemente que es algo que ya el Señor nos regala, un verdadero don porque desde que era muy pequeña y podría decir que tal vez no tenía la noción de la responsabilidad y el compromiso que estaba por adquirir y aún así el deseo siempre permanecía dentro de mí y me acuerdo que le decía a mi mamá yo quiero y ella siempre estuvo ahí para apoyarme. Bueno, creo que lo más importante sin duda alguna es el apoyo que ofrece el grupo de monaguillos porque yo como monaguilla no podría servir sola porque siempre es necesario el apoyo que nos brindan tanto emocional como en la parte ya del servicio y el constante crecimiento y el consejo siempre de los sacerdotes que están ahí y la cercanía que uno logra tener con ellos. ¿Y en su caso viene a colaborar acá en la catedral, tengo entendido, o también allá en su comunidad? No, por motivos de tiempo y demás dediqué mi servicio solo a la catedral para poder brindar un mejor servicio. Alexia es estudiante de terapia lenguaje y en este momento continúa su proceso de formación en la Casa Santa María. Eso es algo que vamos descubriendo ahí poco a poco, gracias a Dios cuento con el apoyo del discernimiento, tanto el apoyo de los sacerdotes como el apoyo que recibo en Casa Santa María con unas convivencias vocacionales y es algo que vamos descubriendo ahí poco a poco en el camino a la vida. ¿En su familia es la única que se ha dedicado a ser monaguilla o alguien más lo ha hecho? No, en mi casa solo he sido yo. Alexia forma parte del grupo de 80 monaguillos que tiene la parroquia San Ciro Labrador, quienes reciben todo un proceso de formación. Es toda la parroquia, pero se limita un poco por dificultades de transporte, de lejanía, quizás por los horarios, o muchos de los niños están en edad catequética, entonces les coinciden muchas veces las formaciones con la catequesis, entonces hay veces que sí pueden asistir, otras veces no pueden asistir, pero ahí se trata de llevar un acompañamiento siempre a ellos, tanto en la formación litúrgica, espiritual, como en la práctica que tengan que hacer, ya sea como vestir sus ornamentos, como prepararse para la Eucaristía y como servir durante la Eucaristía misma. ¿Quiénes pueden formar parte de este grupo? Lo ideal es que ya hayan hecho la primera comunión, ojalá, pero hay de todo, hay comunidades en las que un niño desea desde muy temprana edad ayudar o tener este servicio, no se podría frenar, digamos, de manera, si ya el señor va suscitando esta vocación en los niños a muy temprana edad, bueno, y se apoyan, se apoyan. ¿Y hasta ahí no hay edad límite o tampoco hay edad límite? Preferiblemente a ser mayores de edad, digamos, ya una persona muy grande ahí, tampoco, ¿verdad?, como que conviene, ¿verdad?, con niños o que esté mezclado con niños, digamos, por una cuestión de edad y ya de madurez, quizás a lo mejor, pues va a interferir un poquito ahí con la formación misma de ellos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, ser católico, bueno, muy practicante y también un compromiso por parte de los papás, porque el niño puede tener mucha iniciativa, el niño o la niña puede tener mucha iniciativa, pero se necesita el apoyo de los padres de familia o de los encargados para asistir tanto a las formaciones como a las mismas celebraciones, ¿verdad?, que tengan un acompañamiento, si no es ideal nada más como que los manden solos, sino que siempre los estén acompañando, que estén al cuidado de ellos, ¿verdad?, y a sus necesidades. ¿Y ese proceso de formación previo a participar de la Eucaristía, cuánto dura? Se les da la formación, que puede ser que venga un par de meses, ¿verdad?, a esa formación antes de iniciar su proceso formal, digamos, en la participación de las celebraciones. ¿Cuál es la función de los monaguillos? La función de ellos, bueno, es el servicio en el altar, aunque usted podría decir, bueno, es que el sacerdote puede servirse solo, bueno, todos en la participación de la Eucaristía, en la celebración, tenemos un papel fundamental, la comunidad que participa, quienes celebran, quienes prestan el servicio en las lecturas, quienes sirven como ministros, pero también los monaguillos cumplen un papel fundamental y es importante, que es el servicio en el altar. Entonces, todos tienen su propio servicio, y el de ellos es el de trasladar, por así decirlo, el pan y el vino y entre otros servicios que realizan, pero lo esencial, servirlo en el altar, aquel pan que va a ser consagrado. Su vestimenta es una sotana roja y roquete o sobre pelliz, que era una vestidura blanca de lienzo fino con mangas anchas que se lleva sobre la sotana. No podría sacar una experiencia como tal, porque es tan bello, que creo que la experiencia más bonita son todos aquellos pequeños recuerdos que tengo de cada vez que vengo a servir, y lo hago con todo el amor del mundo, también algunos pequeños recuerdos emocionales que hemos vivido, pero todo es parte del grupo, y creo que la experiencia más bonita es eso, vivir todos esos bellos y momentos emocionales junto a mi grupo. Si alguna persona necesita más información al respecto, puede ir a la oficina parroquial.